Hola yo soy Luis y hoy les voy a hablar de este libro que es Confidencias de un superhéroe de Jaime Alfonso Sandoval Quisiera comenzar preguntando a quien no quisiera recibir como una herencia sin enterarse de la nada que ha recibido una herencia pues eso le pasa a Paco Godínez que es el protagonista del libro que de repente le llega una herencia pero es una herencia bastante peculiar porque le están heredando el personaje de un superhéroe que quizá no es muy conocido que es el Capitán Matraca y este Capitán Matraca es el encargado de cuidar la población de San Bartolo Chico que está por Michoacán al parecer este Capitán Matraca tiene una identidad secreta como los diferentes superhéroes que existen como Batman, como Superman, como Spider-Man y él no es ni periodista, no es multimillonario y así sino que es un bañador de perros en esta población de San Bartolo el Chico y cuando le dan la noticia a Paco pues su mamá comienza a decir como va a poder ser un superhéroe y también su hermana comienza a poner como objeciones pero su mamá sus argumentos son más como a favor de cuidar a Paco para que no se lastime y así porque para ella es su hijo y está chiquito pero los argumentos de su hermana Marilú es que es bastante torpe y como medio tonto Paco y que pues él no merece tanto como ser esta herencia de superhéroe y quizá la más indicada sea ella pero el tío abuelo me parece que era que hereda, bueno que era el Capitán Matraca y que murió en su testamento especificó que tenía que ser un hombre entonces a ella era como bastante injusto pero Paco acepta, su familia acepta su mamá un poco de regañadientes y se trasladan a San Bartolo el Chico para que Paco comience su vida de superhéroe la forma en que lo llaman es bastante peculiar porque le hablan por la regadera y el alcalde que es el que le da las órdenes es bastante gruñón entonces es bastante poco como tratan al pobre de Paco y en este libro va a haber diferentes aventuras por parte de Paco va a enfrentarse a unas verduras mutantes que tienen que ver con seres de otro planeta y así pero también con un archienemigo porque todos los héroes tienen enemigos no sé, Batman tiene al Joker Guasón, el Bromas como se llame Superman no sé como se llame no sé, creo que era un Pelón Spiderman pues jugué al juego y creo que había uno que se parecía a Donald Trump pero Pelón había una gata había uno que tenía la voz de Shrek bueno, no sé mucho de sus paradas como se notará descubren que el archienemigo de el Capitán Matraca es como un furro que es el perro maloso y ahí van a pasar diferentes cosas Marilu por ahí va a crearse su personaje que es la chica Centella entonces ahí vamos a ver qué va a pasar con esta nueva heroína en el pueblo vamos a también a conocer como que vamos a conocer como las estructuras burocráticas que existen en los superhéroes a mí me gustó mucho este libro creo que son uno de los primeros que ha escrito Jaime Alfonso creo que puedo notar en el libro que Jaime Alfonso es como lector de superhéroes de cómics de superhéroes de historias de superhéroes creo que este libro pues fue hecho mucho antes de todo este boom del cine de superhéroes de los vengadores de todo eso entonces me parece como muy interesante a mí no me gustan mucho los superhéroes no soy muy fan de ellos a lo mucho lo más de superhéroes es que he visto la serie de Watchmen que al parecer era como una precuela y no he visto como la original pero creo que hay una referencia a un personaje en este libro también creo que es lo más superhéroes que he consumido o visto jugado es el juego de Spider-Man creo que también como a lo mucho lo único que he llegado a ver de películas de superhéroes es las películas de Spider-Man las originales como inicios de los 2000's no sé si se basó como un poco en esto al ver esa historia Jaime Alfonso también si tiene algo que ver con este libro pero si no soy muy fan de superhéroes a lo mucho lo más es que juegue el juego de Spider-Man y quizá me interesó ver de nuevo o verlas bien porque solo las ve cuando estaban en la tele las películas de Spider-Man bueno sí entonces no sé si me vaya después a meter más en el mundo de los superhéroes no lo sé pero mientras leí este libro me gustó mucho entonces quisiera comentarles si ustedes ya le dieron Confidencias de un superhéroe de General Fonso Sandoval qué les pareció la historia si les gustó el Capitán Matracas igual les gustaría ser superhéroes y cuál sería su poder o su nombre entonces nos vemos en otro video adiós gracias por ver esto Fonso Sandoval